Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en un nuevo unboxing en el canal En exclusiva, en primicia, antes que ningún canal en Youtube España Podéis ver lo nuevo de Avermedia durante las próximas horas Pues seguramente veáis algún que otro unboxing en diferentes canales durante los próximos días Pero aquí tenéis el unboxing en primicia de lo nuevo de Avermedia La nueva capturadora, la nueva LGX Live Gamer Extreme Capturadora espectacular que graba a 60 FPS sin compresión Muchísimas características que ahora pasaremos a detallar Para que veáis esta capturadora, para que veáis que realmente este producto es el mejor O de los mejores que hay ahora en el mercado para poder capturar Yo ya la he probado y tengo que decir que es realmente espectacular, es serie a poco Los gameplays a 60 FPS que últimamente estáis viendo en el canal ha sido con esta capturadora Y es una pasada, utiliza, bueno hay que decir, ahora voy a explicar todas las características Pero así por encima, captura sin compresión a 1080p a 60 FPS Utiliza un USB 3.0 para poder lograr esa captura a 60 FPS Y esa lectura rápida de datos Tiene entrada y salida de HDMI y entrada de componentes para Playstation 3 Una carcasa personalizable, que ahora lo veremos, eso es un detallito muy chulo Que puedes hacer única tu capturadora Un nuevo software recentral con muchas más funciones 2.0 Donde podrás introducir tu webcam, podrás tocar muchísimas opciones Y lógicamente la típica entrada de micrófono y audio Entre otras muchas características que ahora detallaré Pero ahora, vamos a bajar la cámara Vamos a ver que es lo que hay aquí dentro Vamos a ver contenido de esta capturadora Que realmente es una pasada Y nada, vamos a disfrutar del unboxing Disfrutaremos de un pequeño trailer Y todas las características Adelante Y bueno, vamos a disponernos a descubrir Que es lo que hay dentro de la caja Que es lo que va a haber Pues bueno, la super capturadora LGX La verdad es que, pues bueno Lo primero que encontramos es un sencillo manual De como instalar la capturadora O sea que, lo típico, ¿no? Por si tienes algún problema O no sabes muy bien lo que tienes que hacer Pues bueno Aquí está la capturadora Como veis, cabe en la palma de la mano Es bastante pequeñita Más que la U3 anterior Y os preguntaréis ¿Qué es ese cristalillo que hay ahí arriba? Pues bueno, es la carcasa intercambiable De la que os he hablado anteriormente Y ahora veréis más o menos Cómo funciona y cómo podéis personalizar Vuestra propia capturadora Aquí más o menos estamos viendo el diseño Las entradas que posee HDMI in y HDMI out Tiene entrada de componentes Y la entrada de USB 3.0 Que es la que le da Pues bueno, la potencia O sea, que no necesita un enchufe extra O sea, directamente la conectas al PC Y es la que le da ya la corriente Por decirlo de alguna forma Y la transmisión de datos, lógicamente ¿Qué más nos incluye? Pues bueno, la típica tarjetita Que te dice dónde tienes que descargarte El programita que te hace falta Para utilizar el Rec Central 2 Que es una pasada Y el XSplit O sea, todos sabéis el programa para poder Joder, que no se enfoca bien Todos sabéis el programa que se utiliza Para poder hacer live streamings Y historias Pues bueno, cada uno utiliza El que mejor le viene El OBS O el XSplit ¿Qué es lo que nos viene en la caja? Aquí veis un montón de cables Pues bueno, te viene un USB 3.0 El cable de audio 3.5 Un cable HDMI Un cable de componentes Y un cable para la Playstation 3 O sea, que está bastante completito En cuanto a cables Y todo no te hace falta No tienes que comprarte ninguna historia rara Ni nada por el estilo La verdad es que esta capturadora Es óptima Ya que ya sabéis que YouTube Permite ya subir vídeos a 60 FPS ¿No? Y la realidad es que cada vez Hay más juegos de consola Y lógicamente de PC Que son casi todos Que bueno, van a esta calidad Y por lo que En un futuro no muy lejano El formato estándar de YouTube Serán los 60 FPS Y la verdad es que esta capturadora Está preparadísima Para subir a esta calidad Ya que lo hace sin compresión Gracias al USB 3.0 La tasa de transferencia Es mucho mayor que un USB 2.0 Y con esto Atentos Se evita el molesto lag En la grabación Y en el streaming O sea que Lag 0 señores Ya que Bueno, también Se incorpora una salida HDMI Para evitar el retraso Que se producía En la anterior capturadora Extreme Cap U3 Que muchos se quejaban De que tenía Un leve retraso De milisegundos Bueno, yo casi no lo notaba Pero había gente Que por ejemplo En el Call of Duty Si lo notaba Pues bueno Con esta capturadora Con esta nueva LG X Pues bueno Ya Todo esto se ha acabado Ya que Además El nuevo software Red Central 2.0 Que ahora veréis Algunas imágenes Ahora lo veremos Ahora toquetearemos Un poquito el programa Pues es compatible Con la cámara Webcam 2.0 Tiene la edición De vídeo Mucho mejor Permite incorporar Nuestro logo En el streaming Puedes pausar la grabación Y puedes recuperarla En cualquier momento Como bien he dicho Esta capturadora Es compatible Con software externo Como XSplit y OBS Y la verdad es que La carcasa personalizable Que es lo que estáis viendo Ahora en pantalla Pues hace que Cada capturadora Sea única Ya que cada uno Con un programita Que te viene Con el Red Central 2 Pues puedes crear Tu propio diseño De tu propia imagen Tu propio logo del canal Y puedes personalizar Tu capturadora Para llevártela Donde quieras Y a cualquier sitio La verdad es que Cabe destacar Y hay que decir Que para utilizar Esta capturadora Necesitas un ordenador Potente Para poder sacar El máximo partido Ahora ya mismo Estáis viendo Las especificaciones técnicas Mínimo Un PC Intel Core I5 A 3400 O un portátil Con I7 3537U A 2 GHz Hay que decir Que pues bueno Hay que cumplir Estas características Mínimo Para poder sacarle Todo el potencial Si no Pues hay otras Capturadoras A 30 FPS Anteriores Como la LGP Little O la LGP O la Game Capture HD2 Incluso Son grandes Capturadoras Que bueno También están ahí Pero esta Es en 60 FPS La verdad Es que Espectacular No os perdáis Este diseño Muy completo La podéis encontrar En la gran mayoría En la gran mayoría De tiendas Hoy en día En MediaMarkt En Fnac En Versus Gamers En Albicius PC Componentes PC Box Punto Altec X Stream Media En Amazon Y el precio Pues suele oscilar Entre unos 159 euros Un precio adecuado Para realmente Lo que es Capturar sin compresión A 1080 y a 60 FPS Y todas las posibilidades De streaming Que bueno Ya sabéis Que ahora en Youtube Permite los 60 FPS Y nos da un montón De opciones A continuación Vamos a ver El programa Red Central 2 Para que bueno Veáis como ha mejorado Como ha experimentado Estas mejoras Porque realmente Cuando lo veáis Diréis Vale la pena Vale la pena Dar el paso Vale la pena Disfrutar De esta capturadora Porque En realidad Te ahorras Un montón de tiempo Porque incorpora Bastantes novedades Ok Y aquí estáis viendo El programa Red Central 2 Con todas sus novedades Ahí como podéis comprobar Pues bueno Bajo a la izquierda Te pone el tiempo disponible Que tiene tu PC Para grabar Yo lo tengo El disco duro A tope A tope A tope En pantalla Pues estás viendo ahora Lo que sería La pantalla de carga De la Wii U Con todas sus comunidades Pues bueno Lo típico Puedes ver La entrada de vídeo El audio del dispositivo El audio del PC Modificarlo Todo para que esté Como a ti te guste El audio del juego Este perfecto Puedes modificar Las calidades De grabación Pero sobre todo La gran novedad Que bueno Que dispone Es nada más Y nada menos Que poder implementar Durante Pues bueno Cuando tú estás haciendo La grabación De pues bueno La webcam Para poder hacer Directos O gameplays Con tu Con tu cara 2.0 Puedes Véis bajo Como hay Distintas escenas Desde la escena Básica A la escena Con imagen Incluso puedes Poner la webcam El chat De por ejemplo Twitch TV O puedes poner El chat De YouTube Hay muchísimas opciones Que puedes Utilizar Para grabar Tu gameplay También Como estáis viendo Las opciones De personalización A la hora De grabación Son enormes Ahí veis Toda la calidad Lo que sería A full Con 60 FPS Con el bitrate A tope Con la máxima resolución La verdad es que Muy completita Este Red Central 2 Mucho mejor Que el primero Incluso ahora mismo Está en fase Por decirlo De alguna forma Beta Que irán mejorándolo Con el pase del tiempo Algo que realmente También se agradece Y lo han asegurado Que será así Y ahora Para finalizar Y como os prometí Pues bueno Atentos Porque durante todo El mes Avermedia Te da la posibilidad De poder conseguir Tu LGX A través de un concurso En Twitter ¿Cómo lo puedes conseguir? Exacto ¿Cómo puedes conseguir Una capturadora Como esta? Pues bueno Lo primero que tienes que hacer Es hacerte seguidor En Twitter De Avermedia Gaming Tenéis todas las bases En la fuente En la descripción O sea aquí Aquí abajo del vídeo Tenéis todo Todo De cómo hacerlo Pero bueno Os lo explico Tienes que responder A una sencilla pregunta Que es ¿Por qué LGX Es la mejor capturadora Del mercado? Entre todos los que participéis Utilizando el hashtag AlmohadillaLGX Respondiendo a esta pregunta Y mencionando Avermedia Gaming Pues entre todos los que participéis Se sacará Un ganador El último día Para participar Es el 30 de junio Y bueno En la descripción Tenéis las bases del concurso Y sobre todo Pues ejemplos De cómo hacer Esa respuesta Aunque yo creo Que está bastante claro Por qué es ¿No? Así que Quiero saber Quiero saber Vuestras respuestas A esa pregunta Así que Participad Todo el mundo Porque os traigo Este super concursazo En exclusiva Así que si quieres Tener una capturadora Como la mía Ya sabes Participa Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos por estar ahí Like y favoritos Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Gracias! video ¡Suscríbete!